¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, feliz domingo y vamos a estar jugando al Darkest Dungeon 2 en Twitch, ¿vale? Por si queréis venir, os tenéis el enlace a la plataforma morada, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Por si os apetece, ¿vale? Eh, Siege of Dungeon, ¿qué es esto? Esto es un roguelike RPG, ¿vale? Dungeon Crawler, o sea, es decir, tenemos unos héroes, estos ganarán atributos a medida que luchemos y demás, vamos explorando más morras y también obtendremos reliquias que mejoran a nuestros personajes Combates por turnos, ¿vale? Los personajes tienen vida, tienen maná para usar las habilidades, también tenemos puntos de combate que nos irán cargando las habilidades, etcétera, etcétera, ya lo veréis Me ha costado un poquito entender ciertas cosas y todavía no las entiendo del todo, me he hecho una run de 5 minutos para ver los controles y demás y no estar del todo perdido y no estar leyendo ¿Qué es esto? Y así lo vemos todos. A ver, tenemos 4 personajes, hay que elegir 3. Yo he ido con el Samurai, la Arquera y el Sacerdote, ¿vale? Son los que he probado Al Mago no le he probado. Pero vamos, yo creo que es Arquera o Mago, depende de tu elección. Tenemos un Tanque, tenemos un Healer, pues nos falta un DPS, ¿vale? Yo he elegido a la Arquera, pero puedes elegir perfectamente al Mago. Vamos a darle Este juego ya salió, por cierto, lo tenéis en Steam. Salió el 12 de Enero de este mes, o sea, hace una semana y poco Hello there Ay, le doy a Skip Quería saltar hacia adelante, ¿sabes? Los fragmentos de reliquia lo que hacen es mejorarte Las reliquias, pero no sé dónde. Vale, los vas acumulando como si fuesen monedas El volumen está un poco alto, luego le bajaremos, ¿vale? Ganas un Relic Refresh Entonces me imagino que si no te gustan las reliquias que te ofrecen Es un reroll, ¿no? Todos tus personajes obtienen 3 de MP máximo Esto es bueno también, porque he visto que los personajes Tienen muy poco MP. Al menos el Tanque Tiene muy poco. Utilizas 2 skills y ya No tienes mana. Entonces, esto podría estar Muy bien. Voy a dar esto, de hecho Lo de arriba Es la moneda para mejorar las reliquias Y lo de abajo supongo que es un reroll de reliquias, o sea que Son beneficios que están bien Pero tampoco es que se te va a ir la olla, ¿sabes? Vale, al empezar la run te dan 3 reliquias a elegir Una para el Samurai, una para el Arquero y una para este ¿Qué queremos? Wolfang Vale, las habilidades de un solo De un solo objetivo del Samurai Hacen 35% de daño extra Esto no es malo, ¿eh? Su habilidad principal es un Slash que pega un objetivo O sea, 35% más Cuando lo obtienes Mejora el Aimed Shot A Aimed Shot 2 Y aplica... Hostia, esto no es nada malo, ¿eh? El Aimed Shot es su habilidad De un solo objetivo También. Ella tiene un objetivo y luego tiene Otra que ataca a todos. La lluvia de flechas Esto me gusta muchísimo, ¿eh? Te lo mejora a Aimed Shot 2 y aplica marca al cazador La marca al cazador aumenta el crítico que recibe Ese enemigo Y tuvo que aumentar al daño también Mira, aquí tenemos el Refresh, ¿ves? Y llama sagrada Cuando lo recoges Blessing Se convierte en Blessing 2 Hostias El Blessing es curar ¿Vale? La cura que le meten a los compañeros ¡Oh! Pues esto es bueno, pero... Me voy a llevar esto, ¿eh? Otra reliquia ¿Dos reliquias? Pues no Mira, tiene como... Esto tiene tres cargas Relic Upgrade Ah, mira, si le doy 12 fragmentos lo mejoro Vale Se mejora aquí No sabía Quill Esto ya es para todo Una reliquia Ah, nos da una reliquia de personaje Y una reliquia global Estás mejor que las demás, ¿no? Estás gris y estás azul Haces 15 daño penetrante a todos los enemigos Cada 5 ataques normales Cuño de la puta madre Haces 12 daño un enemigo aleatorio Cada vez que tu personaje obtiene armadura Esto está en Slade Spire Esto está en Slade Spire Y creo que es exactamente igual Es un polvo Es un... Arena, polvo En Slade creo que es igual, ¿no? Ceniza, me parece Armadura oscura Al principio del turno obtienes 12 armadura Coño, esto no es malo para mitigar daño, ¿eh? Lo que pasa es que esto es para todos los personajes Esto es muy bueno realmente Es universal Hostia, pero esto es muy bueno, tío Lo que pasa es que yo me pregunto ¿5 ataques normales? ¿Quiénes? ¿Un solo personaje o todos? Porque un solo personaje es imposible, ¿eh? A menos que la batalla sea súper larga Esto es para mitigar daño Está muy bien Y esto es para hacer mucho daño Ah, yo me llevo el daño Me llevo el daño A ver Hay una mecánica extraña en este juego Y es que los personajes se mueven por separado ¿Veis? O sea, podemos mover al samurai Podemos mover a la arquera Podemos mover al sacerdote Es muy raro Lo que hace es que creo que cuando entras en batalla con un enemigo Creo que entran todos Ah, no Solo estos dos Cancel Vale, entran los adyacentes Entonces, yo tengo que mover al samurai Podemos moverlo global Colectivo, ¿ves? Vale, y ahora aquí sí que podemos mover a uno de ellos Por ejemplo, al sacerdote Y entramos todos en combate Vale Un goblin Es un poco rara la mecánica de combate, ¿eh? Ya os digo, es un poco extrañita Eh... Hostias Vaya guap, me han tomado Vale, entonces A ver Un ataque Cuenta aquí uno ¿Veis? Aquí tenemos las habilidades Las cuales cuestan MP Que es esta barrita azul de aquí Y... Cargas BP Que es esto de aquí, ¿vale? Cada turno ganamos un BP Y va aumentando hasta seis Dos Vale, sí Es el ataque de todos los personajes Vale, quiero hacer una cosa Y es Bueno, voy a atacarle No Voy a defender contigo Tres de armadura Nice Pego contigo Y tú quiero... Bueno No, realmente no tenía que haber hecho esto Porque al acabar el combate Te dan la opción de curarte Vale, bloqueo de cero Muy bien Entonces, si yo ataco ahora Quince con la reliqu... Hostia, la reliquia está increíble realmente, ¿eh? Treinta almas Esta es la moneda que se puede utilizar en el mercader Y fragmentos de reliquia Bien Para mejorar nuestras reliquias Y una recompensa La recompensa es Max AP Por uno Por todos los miembros del grupo Hasta la siguiente hora Ah, el AP son... El movimiento, ¿no? Revelar la localización del boss Esto no nos hace falta ahora O... Tres de MP Uh, tres de MP Qué pocho A veces te dan para curarte Voy a armar esto Vale, pues lo mismo Revelar la localización del boss Está arriba del todo O sea, no os rayéis Eh... Voy a mejorar Voy a mover a la arquera Pum, pum, pum Aquí abajo, ¿qué hay? No hay nada Vale, esto es un altar Le ofrece al personaje Un atributo Que obtendrá bendición Y... Vale, vale Se mejorará En fin A ver Nivel del altar Level 1 Es un boost De tu ataque mágico Puedes ofrecerle vida Para mejorarlo Toma Vale ¿Y si lo cancelo? ¿Puedo ofrecerle vida con ella? También No puedo Ya no me deja Ah, vale Porque lo he hecho con el... Con este tío No puedes hacerlo con todos Entonces Si es de este mágico Pues patino Eh, ¿qué pasa? Ahora Estaba guardando la partida Usar He ganado dos de daño mágico Perfecto Y tengo... Tengo más movimientos Vale, ahí está el boss ¿Podemos pelear todos? ¿Qué ponía? Todo el equipo debería estar ahí ¿No? Algo así Ha pasado una hora Cada turno Cuando se te acotan los movimientos Es como se llama Es una hora de juego Vale, aquí hacemos un movimiento conjunto Y entramos todos en combate Ese es el boss ¿Vale? ¿Qué pasa? Ah, vale Utilizarle el... Ok Ok Coño, este boss es nuevo Este no lo enfrenté yo antes En mi run Vale Goblin No sé qué Coloso Tira un trade Gana cinco armaduras Al principio de su turno Amigo Vale Pues no podemos utilizar Ninguna habilidad No tenemos de esto Este es nivel dos ¿Cuánto quita? Nueve Pues nada Tocará... Hay que matar al de atrás Supongo Hostia, veneno Vale Hay que darle un golpe al de atrás Para que quede a golpe de reliquia Y ahora focuseamos a este Entiendo, ¿no? Vale, habilidad Hacemos un blessing No puedo hacer un blessing Hostias Cuidado con este tío, ¿eh? Cuatro de daño Pfff, qué pocho, ¿no? Vale Vamos cargando esto ¡Hostias! Chaval Pero es que no me ha dado tiempo a nada No he podido ni curar No, estoy fuera, ¿no? Block, no pasa nada Poison Blade Madre de Jesucristo Toca atacar Se muere el de atrás, ¿vale? Harden Endurecido 15 de armadura Vale, aquí podemos utilizar Charge Shot Irle bajando eso Mark al cazador Para ser más crítico Aquí una curita 10 Y un Holy Mark De estos ¡Joder! Pega muchísimo Otro tiro de precisión No puedo, ¿eh? Aguantar esto Ha sido muy un lucky, ¿eh? La paliza que le han dado a este 12 Dios Pobrecita 5 armadura Vale Si puedo sobrevivir un turno más Tengo que curarla, ¿eh? Buah, Harden Pues vamos a tener que pegar Para que nos apoye la reliquia, ¿no? Mamma mía Vale, dale un golpe normal A ver Ok Lo dejamos en 3 cargas Tú te curas Se me está acabando el MP, ¿eh? Me queda por una cura más y ya Madre mía Pues aquí tendremos que hacer un Charge Shot Yo creo Le he metido crítico Qué suerte Y aquí creo que voy a tener que arriesgarme, ¿eh? Vale No le pegues a ella, por favor Vale, ha hecho Harden O sea, tiene 22 de vida Ya no me queda esto Bien Dios bendito Es que he tenido muy mala suerte, ¿eh? 4 fragmentos Ok Fortify Ah, puedes dárselo a un Mercader Para fortificar una skill O sea, para mejorar una skill Recompensa ¿Esperse, tío, resucitará? 25% más de al... 20% más de almas, perdón Esto te cura a los personajes Y revela la localización de los enemigos Pero ya hemos acabado el combate Voy a darle esto, pero vamos Coño, esto es épico, ¿no? Universal Cada crítico me cura 2 Esto ya lo teníamos Venenos y quemaduras Se activan dos veces ¡Hostias! Vamos a llevarnos esto Aunque no tenemos ni veneno Ni lo otro Mira, resucitado Vale, siguiente piso Y nos curamos un poquito más Lo bueno es que como no ganan experiencia O sea, no subes de nivel Me gustaría que subiesen de nivel Sería increíble Altar del maná Pues si es un altar del maná Tenemos que ir contigo, ¿no? Más daño mágico Vamos a dedicar vida A ver si lo podemos maxear Bien Level 2 Usar Este tío al final va a pegar fuerte ¿No hay altares de otro tipo? ¿Cómo puedo moverla? ¡Hostias! Vale, podemos utilizar esto entonces, ¿no? ¿Dónde está? Ah, vale Ha localizado un enemigo solo ¿Solo hay un enemigo? Campfire Ah, otro enemigo aquí Otro aquí Ah, es que no veo Es que no puedo mover el mapa, ¿eh? Ah, sí que puedo Con la rueda del ratón, perdón O sea, pulso la rueda y desplazo No me había enterado Vale, pues Vamos por la derecha, ¿no? Acción conjunta Me gusta moverme juntos, tío Vale, podemos pasar turno, ¿verdad? Resucitar a un miembro Saltar turno Mejor derrotar al boss ¿Qué? ¿Qué ponía? Vale ¿Cómo selecciona a todos los personajes? Vale, aquí Acción conjunta Recupera el 50% de la vida De los MP De los personajes ¿Quieres utilizarlo? Ostias Ah, de los personajes en la habitación Vale Vale Y si le doy a todos Porque están desperdigados por ahí Mejor derrotar al boss Tan pronto como sea posible Dice Relic upgrade Fragments 5 de 12 Ah, claro No puedo Aquí hay un goblin Podemos desplazar a este ¿Lo peleamos? Vamos a pelear Cada batalla nos da cositas Joder Vale, vamos a focusear Al que tenga menos vida, ¿no? Bueno Este se muere a tiro de reliquia Es mejor Hacer daño Y dejarles a todos A 15, ¿sabes? Si te pego ¿Cuánto te quito? Bien Te dejo a 15 también Vale Vale, pues Con dos ataques más Se mueren todos Vale, me gustaría curar a este cabrón Pero no puedo, ¿eh? No me da Este no se va a morir Vale, pero tú te puedes curar a ti mismo Te hace un blessing Y luego a ella Si me da tiempo, claro 6 aquí 5 Ah, esto hay que matarle Que si no le vuelvo a tocar a él Me vuelvo a hacer daño Etcétera, etcétera Vale, moneditas Fragmentos Bien Curar a todos MP Curar a todos vida Curarles, ¿no? ¿Lo de mejor matar al boss Lo antes posible? Honestamente No sé muy bien A qué se refiere, ¿eh? Vale, vamos a mover a esta A esta también Y aquí podemos pelear Puedo desplazarme un poquito Con cada uno 11, ¿por qué? Los ataques aplican Blunted Blunted ¿Qué será? Como aturdido o algo así Incrementa daño en 3 Cuando ataca objetivos Afligidos con debufos Coño, qué cabrón Vale, tenemos una skill con ella Que es esta Lluvia de flechas Quiero probarla Eh, ¿a quién focuseo, tío? Al goblin, ¿no? Blunted Ah, reduce la armadura obtenida Vale Buena hostia, me lleva a mí No puedo hacer nada contigo Así que toca Un pegar de 4 Pero ahora yo sí puedo hacer Una habilidad con ella Le hago 9 Qué poco, tío ¿Y con la otra? 3 por 1 Qué poquísimo, ¿no? A ver Buah, es poquísimo el daño Ese Un poco pocha Esa habilidad Vale, carga Uh, mierda Creía que me lo cargaba Igual con la habilidad Me lo cargaba Vale, tú metes una curilla A ella Uf, buena cura Y aquí vamos a hacer Un charge shot Aquí Vale, muerto Y tú aquí Bien, ¿no? Un poco Final Fantasy Rocklight ¿Qué es esto? Ahora que meto Reliquia 1 Solo Y Voy a curarme Prefiero curarme Y luego aquí Vamos a ir para abajo Y pelear contra este goblin Vamos a pelear con todo el mundo Dificultad 1, ¿eh? Cada medida que bajemos Va siendo cada vez más complicado Esto por ahora No lo aprovecho para nadie Me da mucha pena, tío Vale, somos más rápidos que ellos Pero bueno Les da Les da para atacar Tú Defiéndete con la armadura Ah, no Tenía que haber atacado Soy tontísimo Bueno, atacaré con él en la siguiente No pasa nada Esa es toda la vida que me van a quitar Yo creo, ¿eh? Hay que hacer tres ataques Uno Dos Tres Está muy bien el cuchillo, ¿eh? Uf Lo de la defensa También habría estado bien Fragmentos Extra souls Sí, además llevarnos extra souls, ¿no? Me gustaría llegar a una tienda A ver cómo es Lo que pasa es que no sé Si en estas habitaciones En las que parece que no hay nada No hay nada ¿Sabes? Igual hay algo Pero no tengo ni idea, tío Yo creo que no hay nada, ¿eh? Vamos a moverla para allá ¿Ves? No hay nada, tío No hay más movimientos Hacia ti ¿Ves? No hay nada Es que no hay nada En esas habitaciones ¿Lo ves? Puedes ver lo que hay en las habitaciones Qué raro, ¿no? When the timer expires Your entire party will perish ¡Hostia, que morirán! Aquí hay algo, ¿eh? Evento Vale Vamos todos juntos al evento, ¿eh? Trato del goblin Mientras exploras No sé qué Feo Lo que sea Dice Tus rodillas flaquean Y caes en el suelo Como si alguien te estuviera Empujándose abajo Mientras el mundo No sé qué A tu alrededor Saludarle Atacarle O dejarle Vamos a saludarle, ¿no? El samurai gana 5 de vida máxima Saludos al estatus Con respeto El samurai Pierde 10 de vida Bueno, pero gana vida máxima No pasa nada Está mal, ¿no? Vale El boss Hombre, pero entrar tocado Es una putada La verdad Eh, se me ha quedado Alguien atrás Ah, que se ha quedado Ella sin Este, ¿no? Creo que tienen que estar Todos aquí, ¿verdad? The whole team is forced to battle Pero no sé si tienen que No sé si tengan que estar Todos, ¿eh? Yo por si acaso Voy a ponerla ahí dentro Vale No sé si tengan que estar todos Pero prefiero asegurarme Vale, este combate Es mucho más sencillo Creo Aunque son Tres tíos Atacando a la vez Hay que focusear a uno, ¿eh? O a todos Para dejarles tocados Vale Vale, tú te quedas Ya golpe de reliquia Una zanahoria, ¿no? Parece eso Joder Vamos a calmarnos Un poquito Vale Vale Mientras se reparta el daño Perfecto, tío Perfecto, ¿no? Y tú Un holy light Aquí mismo, ¿no? Toma Diez de daño Se quedan dos Eh... Muere Cuatro fragmentos Creo que puedo mejorar Ah, no Me faltan dos Recupera dos movimientos A todos los personajes Cinco de vida Esto es para toda Ah, no Esto es hasta la siguiente hora, ¿no? Within the next hour Significa que es hasta la siguiente hora Vamos a curarnos, ¿no? Vale Cada crítico, no sé qué Esto me lo dan todo el rato, coño Tu personaje Tu personaje Hace un 25% de daño extra Cuando se mueve ¿Cómo? When moving As the first character O sea, el primer personaje que actúe En el turno No sé, pero Parece lo mejor Todos curados Vale Máximo EP ¡Eh! 3D maná máximo a todo el equipo ¡Qué bueno! Y ahora hay más cositas En el mapa ¡Hostias! Vale, el boss tiene que estar por aquí abajo, ¿no? Tenemos una hoguera aquí ¡Eh! El mercader Me gustaría ir al mercader Vale, ¿esto qué hace? Stone wishing pool Gasta almas para incrementar atributos Pero claro Aquí también gastas almas Desaparecerá después de hablar con él Dice Vale, pues Vamos a abrir el cofre 200 sal Bien Y 3 fragmentos Vale ¿Puedo mejorarme la reliquia? Y me da una reliquia Ganas un BP al principio del combo ¡Hostias! Esto es buenísimo Para poder utilizar las habilidades desde inicio ¡Dámelo! Para poder utilizar las habilidades desde el comienzo ¿Sabes? La polla Con cebolla Eh... Me gustaría ir a hablar con el mercader A ver qué tiene ¡Hostia! Subir este atributos aquí Tiene que ser increíble también Vamos a hablar con él, ¿no? Sí Quiero mercadear Iba a decir Comprar Embed Vale, tengo embed Mira, y puedo mejorar las cosas de ellos Ok ¿Qué estoy haciendo? Confirmar No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? No entiendo Se ha bugueado El embed ese se ha bugueado, ¿eh? Buah, se ha bugueado, chicos Si lo cancelo No, no puedo cancelarlo Y confirmarlo tampoco Joder, pues se ha bugueado, tío ¿Y comprar? ¡Qué caro! Son reliquias Skillstone Esto es para... ¡Ah! Siempre existe probabilidad de aplicar veneno A todos los enemigos durante tres tours Hostia Esto es para ponérselo a las armas Reliquias de clase El samurái gana tres armaduras extra cada vez Oh Esto cuesta veinticinco Hostia Vale, esto es duro, ¿eh? Vale, me sabe súper mal que se haya bugueado, tío No puedo Es que no... No funciona ¿Veis? No puedo cancelarlo tampoco Se ha bugueado Y vender 160 Puedo hacer así y venderlo aquí, ¿no? Vale Incrementar la reducción de daño cuando te defiendes un 25% Voy a guardarla No la voy a tirar Y aquí no tengo para comprar nada más Bueno, tengo para comprar en Venom Para utilizar la reliquia, ¿sabes? Voy a comprarla ¿Merece la pena? Revivir Puedes aprender a resucitar Ataque físico más uno después de... Ok O sea, se lo pones a tal y... Tengo 520 Igual no merece la pena, sino... Ver cuánto... Cuánto me cuesta subir los atributos en el pozo, ¿no? Es que esto me gustaría mucho, ¿eh? Voy a comprarlo Me voy Para poder utilizar la reliquia de la serpiente Vale, y se pira Eres un hijo de puta Vale, vuelvo con la peña Sí Hostias Rango de batalla se incrementa en uno Para poder tener a los personajes más alejados, ¿no? Todos mis personajes ganan 3 de vida máxima 2 de mana máximo Un uso adicional del resucitar El efecto de este de fuego De este de fuego De la hoguera incrementa un 10% Vale, el drop incrementa un 5 Y ganar 5 reliquias Vale, pues puedo subir la vida, ¿no? Igual esto es para siempre, ¿eh? Bueno, no creo Seguramente es para la run, ¿no? Vale, vas para abajo Sí, ¿no? Vamos a pelear Dificulti 2 Aquí ya subió la vaina, ¿eh? ¡Ay! No he mejorado esto ¿Cómo lo mejoro? Ahora vemos Ahora puedo utilizar habilidades desde inicio Está muy bien Podemos utilizar una lluvia de flechas Les dejamos tocaetes Y tú puedes utilizar esto directamente Y cargarte un lobo, ¿no? Bien Lo de poder utilizar Tuve que haber atacado este Porque es el que iba a atacar ahora Soy gilipollas, tío Un holy light aquí Lo de poder utilizar Las habilidades desde inicio Me parece increíble Lo único que el MP Hay que guardarlo Con recelo Cuidado Toma Cuidado con ella, ¿eh? Ataque aquí Ataque aquí Y ya estaría Vale, vamos a ver Cómo puedo mejorar aquello Curo un 35% de la vida Y el MP de todos los objetivos Me lleva la poti, ¿no? Relic upgrade Bien Vale, puedo hacer aquí Y lo puedo mejorar Don't be greedy Nivel 2 ¿Y qué ha obtenido ella? ¿Hay mechado de nivel 3 o algo? No sé Sigue nivel 2 O sea, lo he mejorado Pero es que he ganado Ya lo averiguaremos El campfire Rest together La hora avanza Tienes límites, ¿eh? Y tienes que encontrar el boss Rápido Yo creo que estará por aquí abajo Vale, nos movemos juntos Vamos a necesitar un miembro ¿Esto qué coño es? Ah, es el boss Ese es el El elite tocho Vamos a por él Espérate Vamos a moverla a ella Vamos a por él Que es un combate Sencillo ahora Bueno, estamos más fuertes Pero tampoco Ha subido el daño Ahora hace 11 Antes quitaba 9, ¿no? Vale, vamos a Focusearle a muerte Para ir cargando esto Que esto hace daño Real O sea, verdadero Evita la armadura Patapum Patapum Y patapum Vale, se queda tocado Vale, endurecido ese Disparo cargado Usa tu galgo, anda 8 Vale, puedo matarle con este Puedo hacer así Un holy light A tu casa Me da Me da un poco de cosa Gastar tanta magia Pero Uff Eh, sí Vamos a recuperar maná Ok Otro combate abajo, ¿no? Noob Todos juntos El movimiento igual Es un poquito ¿Me entender? ¿Veis? El movimiento por la dungeon Es un poquito Tal Pero creo que es la única Digamos, queja Que puedo tener del juego, tío Por ahora Me gusta todo, ¿eh? Me gusta el sistema de combate Me gusta la exploración Me gusta Está muy bien, tío Eh, vamos a Focusearle Podríamos aplicarle Un holy light Incrementa el daño Realizado un 5% Vale Toma 10 Toma 10 Refuerzo Vale, el samurai tiene Todo el MP O sea Mételo aquí Aquí tú Ataca normal Para ir cargando la daga Guantazo, ¿no? ¿Otra vez harden? Estás muy pesado, ¿eh? Estás un poquito pesado Lo único que me gustaría Que los personajes Ganasen MP Cada turno Aunque sea Uno o dos Creo que estaría bien eso, ¿eh? Hostia 12 a todo el mundo Te has pasado, ¿eh? Te has pasado 12 a todo el mundo Se ha calentado, ¿no? ¿Me curas, por favor? Vale Curarme 5 Es muy poco Pero bueno Izquierda Izquierda Ahí está el boss Tenemos un evento ahí No, no vamos a entrar ahora Vamos a ver el evento, ¿no? Pum, pum, pum Goblin and friends Un grupo de goblins Niños Juegan con un cristal en sus manos Ríen, no sé qué Mientras el cristal púrpura Flota en el aire El cristal empieza A relampaguear, ¿no? Me dio el aire, ¿eh? Es un pequeño goblin Se da cuenta De que te estás acercando Bargain Snatch Bargain Hall of result Holy healing Por uno Ah, una poti o algo Hostia, ¿qué es el holy healing? Holy light No sé qué coño es el holy healing Ah, una piedra Me han dado una piedra Ok Curase un objetivo 170% Holy healing Este es mejor que la habilidad que ya tenemos El holy healing A ver No, este Este cura 130 Pero deja una marca Y este cura 170 Pues no está mal, tío Vale, el arquero ¿Dónde está? Perdón Eh... Samurai Vale Un murciégalo Eh... Tiene muchos turnos, ¿eh? Eh... Aquí hay muchos turnos No me gusta Vale, yo creo que matar a los pequeños O dejarles... Mira, tiro de... De reliquia Pero la reliquia Tengo que utilizarla Hermano Métete una cura Ya Vale Hostia 14 de daño al samurai Que es el más fuerte Entre comillas Doble turno del boss 7 Madre mía Vamos a intentar Focusar a este rápido, ¿no? Nada, tienes que curarte Luego pegaré con los otros dos Y mato a los de atrás Que no me la maten, por favor No la focuséis a ella más Ah, se ha... Se están curando No, por favor Venga ya, tío Este combate No es nada justo, ¿eh? ¿No puedo resucitar en combate? Vaya mierda, tío Y se queda este tocado Cada golpe que recibe Incrementa su daño un punto Joder Ahora me lo mata, ¿no? Le pega a otro ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya focus Este no puede curarse a sí mismo Así que está fuera, ¿eh? Nueve Le pega a otros nueve Nada, tío A tu casa, ¿sabes? Hostia Este boss es una fumada Es que me falta daño, ¿eh? Con los personajes Porque a medida que avanzo A medida que avanzo Tengo más MP Tengo más vida máxima Tengo reliquias Pero los personajes Siguen haciendo la misma cantidad de daño Vale, ¿y qué pasa? ¿Es algún tipo de progresión Después de morir? Parece que sí, ¿no? Recompensa el piso Dos, nada más ¿Y qué hago con eso? ¿Le podré subir los atributos A los personajes? Mierda, perdón Esos eran los créditos Instituto de reliquias Ah, es para desbloquear reliquias Power for relics Ok Esto es para desbloquear reliquias Al principio del turno El samurái gana ¿Cómo? La armadura del samurái Ya no decae Y gana dos más Hostias Es inmune al Bluntet El samurái gana cuatro armaduras extra Cada vez Gana dos turnos De tal Hostias A ver, son reliquias Bastante tochas Por lo que veo, ¿no? ¿Sabes que habría estado genial? Que en lugar de mejorar reliquias Pudieras mejorar los personajes Con esto En plan, subirle un punto de daño Subirle uno de MP Subirle... ¿Entendéis? Eso habría estado increíble Pero bueno Eh, me ha gustado muchísimo El Season of Dungeons Lo que pasa es que parece muy complicado ¿Y si empiezo la partida de nuevo? Por ejemplo En lugar de esta El mago ¿Qué tienes? 100% de probabilidad De aplicar dos stacks De vulnerable a un enemigo Ok Fireball 170% de daño mágico Un objetivo Los templos de daño mágico Son mejores para el mago Que para este tío Pues que con él Mira, además aplica quemadura Hostia, pues el arquero es mejor Perdón, el mago es mejor que el arquero Mucho más Por culo, ¿sabes? Pero yo os digo Habría estado bien Poderle subir Los atributos ¿Sabes? A los personajes Con los puntitos esos Hay uno, dos, tres, cuatro Hay cinco pisos El último parece el más pequeño ¿No? Bueno No creo que tenga mucho que ver Pero bueno Mira, cuando aplicas el vulnerable Le da dos de armadura A todos los personajes La daga de nuevo esta El quill La primera habilidad que utilices En el turno No cuesta MP Esto es muy bueno, ¿eh? Vale Nada, pero bueno Todos los personajes están igual, ¿no? A ver Vida, ataque, velocidad Ok Esto hay que subirlo poco a poco De alguna forma, ¿eh? Es que creo que me ha faltado eso, ¿eh? Me ha faltado Me ha faltado daño Me ha faltado daño, ¿eh? Los personajes Pero bueno, chicos Seash of Dungeons Lo tenéis ya en Steam Si os gusta Pues lo podéis comprar Si queréis Y recordad Que estamos en Twitch ahora mismo Por si queréis veniros Estaremos haciendo una run Al Darkest Dungeon 2 Nos vemos Chao the other way to the room No, 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 no... No, 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 no...